Los mejores momentos de los directos de El Quinto Grado ¡Gol! 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 ¡Vamos, Nacho! Ha salido su hermano y se ha motivado. ¡Qué golazo! Claro, hay que chutar desde fuera del área. ¡Claro que sí! ¡Muy bien, Nachete! ¡Muy bien, hombre! ¡Claro que sí, hombre! ¡Vamos, pajarín! ¡Ánimo! ¡Lo hemos conseguido! ¡Ojo, que queda el segundo! ¡Vamos! ¡Ahí está Asensio! ¡Es para Asensio! ¡Gol! 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 ¡Vamos! Ha sido una maravilla hoy al final, ¿eh? Nos lo hemos pasado bien, que es lo importante, ¿eh? Oye, mis respetos a Eva. Era la única que decía que ganábamos fácil. Oye, Eva. Todos aplaudirán a Eva. Que ha dicho calma. Dos o tres veces ha dicho calma. Una suscripción para Eva, que alguien se la regale, por favor. Vamos ahí. Los mejores momentos de los directos de El Quinto Grau. Un club que tots sabeu que ha estat afavorit per decisions arbitrals històricament i en l'actualitat. Escucha, escucháis, ¿no? Esto va a corte, ¿eh? Pero ha estat, y lo sabemos todos... Lo sabemos todos. ¡Acusa el Madrid directamente, Florentino! ¡Atento! Està considerat l'equip del régimen. Històricament ha estat considerat l'equip del régimen. Lo llama el equipo de Franco. ¿Por qué? Per la seva proximitat al poder polític, al poder econòmic, al poder esportiu. Home, crec que val la pena recordar que durant set dècades la majoria dels presidents dels comitès d'àrbitres amb les seves competències han estat gairebé de forma ininterrompuda o ex-socis del Real Madrid o ex-jugadors del Real Madrid o ex-directius. Durant setanta anys, els que han designat... Acusando al Real Madrid en toda regla, ¿eh? Ojo. ...que habían de impartir justícia en el terreny de joc... Como madridista exijo a Florentino que defienda nuestro club de los ataques de este señor. O bé... Porque me estoy calentando mucho en este momento, ¿eh? Me estoy calentando mucho, lo digo ya, me estoy calentando mucho. Y algunos copos, toda la vegada... Pide respeto para el Barcelona y acusa al Real Madrid. Espersoni. Y alegui, que se sent perjudicat esportivament. Cuatro te hemos metido. Cuatro. Millor de la història del FC Barcelona. Home. A ver si vas a pagar tú a los fichajes del Real Madrid. El mismo, sin precedentes. Y mireu, el que confío es que en aquest judici, almenys se los pugui desmascarar y aquel judici los posi en el seu lloc. Porque, insisteixo, es un exercici de sinergia. Estamos en guerra total contra el Barça, soy conscientes, ¿no? Seguint amb las conclusiones... Porque han buscado la guerra. Lo habéis visto. Voy a pasar, voy a quitarlo un momento. Este corte va para todas mis redes sociales. Acaba de atacar el Barcelona. Acaba de atacar, Joan Laporta, presidente del Barcelona. Acaba de atacar al Real Madrid. Lo habéis escuchado absolutamente todos. Intenta defender al Barcelona, acusando al Real Madrid de ser el equipo de Franco, que lo sabe todo el mundo, según dice él. Acusando gravemente al Real Madrid en estos momentos, Laporta. Yo exijo a mi presidente Florentino Pérez, desde este vídeo, que tome medidas, que tome cartas en el asunto, porque acaba de manchar, intentar manchar al Real Madrid. A ellos les han pillado con las facturas de Negreira. Les han pillado con las facturas de Negreira. Y lo que hace para defenderse es decir, no hemos hecho nada, hacerse él víctima y acusar al Real Madrid. Sin que haya ninguna prueba, ¿por qué no denuncias tú al Real Madrid? Queda muy bien el populismo este. Yo exijo al Real Madrid, le exijo a Florentino Pérez que defienda al Real Madrid. Porque estas acusaciones son muy graves. Son muy graves. Y no se pueden quedar en nada. No puede quedar en nada. Esta vez no te puedes callar y no decir nada y pasar de este señor. Porque ha acusado gravemente mencionando al Real Madrid. Lo habéis escuchado todos. Y yo estoy muy cabreado, ¿eh? Yo estoy muy cabreado. Que ya me lo esperaba que lo hiciese, ¿eh? Pero todas las tonterías que ha dicho esta gente cuando yo era un chaval, que si Franco, lo del régimen es mentira. Don Santiago Bernabéu se lleva fatal con Franco. Estoy harto de estos ignorantes. Porque son unos ignorantes. Ya está bien, ¿eh? Ya está bien. A todos los madridistas que seguís a el Quinto Grande o seguís a otros medios madridistas, es un momento que cuando acusan a nuestro club, que debe salir a decir algo, ya lo he dicho, pero es el momento de que en redes sociales y tal, dejemos claro que los ataques al Real Madrid no los vamos a consentir. Porque si alguien no tiene nada que ver en esto, es el Real Madrid. Y este señor que tengo a mi lado ha ido a muerte a por el Madrid. Ha acusado al Real Madrid de lo que no quiere que le acusen a él. Y encima durante 70 años. Entonces, es el momento que los madridistas que tenéis redes sociales hagáis ruido. Hagáis ruido que se note. Que se note ese cabreo. Y yo creo que tanto podcast como youtubers, como gente que estamos en Twitch en general, podcaster, yo me considero podcaster, darle caña a esta gente, por supuesto. Darle caña con vídeos, con podcast, con directos, con lo que sea. Con artículos, con lo que sea. Defendiendo al Real Madrid de los ataques de una persona que no quiere que ataquen al Barcelona, pero ataca al Real Madrid de una forma lamentable. Que ya lo esperábamos. Porque suelen ser así siempre en Cataluña gran parte de la masa culé. Siempre acusando al Real Madrid. Pero ya está bien, ¿eh? Defiéndete tú sin acusar al Real Madrid. Porque el Real Madrid se ha presentado igual que otros clubes. Pero tú le das al Real Madrid. Pasa por el Real Madrid. Porque para tu populismo barato y la afición del Barça te baile el agua y te digas, sí, Juana, te interesa hablar del Real Madrid. Pero no puedes salir gratis tampoco acusar al Real Madrid. Está diciendo hace cinco minutos una cosa y acusa al Real Madrid. Los mejores momentos de los directos de El Quinto Grado. Va a dir que el Barça havia reconegut signant... Hipótesis que son falsas, en cambio, tú meterle al Madrid son todas verdaderas. ...havia reconegut que no existien aquests serveis. Això és fals. També ho remeto a l'informe de l'agència tributària de no sé quina pàgina. Sisplau, senyor Molins. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.